Acompañada por la segunda teniente de alcalde, Alicia Pérez Bustos, la portavoz del equipo de gobierno, Pilar Fernández, ha querido expresar la opinión municipal ante las últimas declaraciones vertidas por los portavoces de los grupos de la oposición en torno al desarrollo de las fiestas patronales. Para Fernández, PSOE y UPyD se han instalado desde hace años en el mismo discurso, criticando los mismos aspectos y además engañando a la opinión pública con sus afirmaciones. Según la portavoz municipal, la participación en esta feria había sido masiva y se preguntaba el por qué la oposición trataba de negarlo. No sabemos si es que no han estado en el pueblo, no sabemos si es que no han bajado a la feria, porque lo cierto y verdad es que la participación ha sido masiva, el desfile estaba lleno, el espectáculo de la Fuerza del Destino estaba hasta arriba, Súper Submarina estaba hasta arriba, el baile de Bermúdez estaba lleno, la plaza todos los días ha estado lleno, el Cristo con las actividades de los agricultores también han estado llenas, ha habido actividades deportivas y de mayores en las que también la participación ha sido masiva, los cantajuegos, la piscina, los hosteleros, nos gustaría que se dedicaran a visitar a los hosteleros de nuestro pueblo, que afortunadamente hablan de unos buenos resultados de la feria, y entonces lo que el Partido Popular se pregunta es dónde estaba el PSOE, dónde estaba UPyD. Fernández afirmaba que había habido actividades para todos los públicos de gran calidad y gastando menos, y que para ello se habían valido de la colaboración de asociaciones y colectivos a los que agradeció su apoyo. En este sentido Fernández criticaba la actitud de la oposición, y en especial la del Partido Socialista, a quien reprochaba que un año más hubiera realizado actividades paralelas a las del Ayuntamiento y que entraban en competencia desleal con los hosteleros. El Partido Socialista además no ha ido a la feria porque seguramente estaría en esa fiesta a legal que han organizado en su sede, que ya organizaron el año pasado sin ningún permiso del Ayuntamiento, sin ninguna autorización, no porque no se lo haya querido dar el Ayuntamiento, sino porque ni siquiera lo han solicitado. Una fiesta que hace una clara competencia desleal a los hosteleros de nuestro pueblo. Por lo que se refiere a las críticas vertidas hacia el programa de ferias, Fernández indicó que este año el Ayuntamiento había querido apostar por los sectores productivos, y de ahí que hubieran sido los protagonistas de los escritos. El programa de ferias este año ha sido un programa pensado en los emprendedores de Campo de Cristana, en los empresarios de Campo de Cristana, otro colectivo que también recibe los insultos del Partido Socialista y del Partido de UPyD, cuando dicen que el partido no tiene cultura, no tiene contenido. Hemos apostado desde el Gobierno por la generación, la creación de empleo, y esto lo hacen los comerciantes, lo hacen los empresarios, lo hacen los agricultores, y por eso son ellos los que intervienen en este programa. Finalmente, la portavoz invitó a ambos grupos a trabajar en beneficio del pueblo y a no llevar a cabo una crítica tan destructiva. Gracias.